Son de plástico Son de plástico Después de tomarme un receso, hoy estoy de regreso Después de hacer una introspección, de viajar entre mis infiernos Hacer una autopsia en mi cerebro y corazón De fumarme la vida en un celtón De encontrar la desgracia en poesía barata dentro de un aparador De hacer que mis intestinos estallen con pastillas y alcohol De despertar todos los días y no encontrar sol De darme cuenta que las letras se escriben con sangre y no con el corazón Hoy estoy de regreso, no buscando un sueño sino persiguiendo mi vida Después de beberme las frases que mi madre me decía Después de corromper la monotonía Después de comerme el mundo con las manos Después de inhalar, después de exhalar, después de sudar Después de cogerme a la vida una vez más Después de correr, brincar, amar y llorar Después de encontrar frutos en un pantano de algún lugar Después de drogarme con esporas que enamoran Que entran a tu sistema y se evaporan Después de arruinar el producto que tu alma jodida añora Después de quemar mis pupilas, beber mi retina Y en mis bolsillos guardar un poco de adrenalina De torturarme en una abadía y tener una epifanía De aventurarme en un baile erótico De encerrarme en un ático De platicar con un lunático Y después de cinco minutos me diga a todos los seres humanos Son de plástico Son de plástico Son de plástico Son de plástico Son de blanquilla Son de blanquilla Todos los seres humanos son de plástico